Recuerdo sus ojos azules tiernos al mirarme Sus manos como terciopelo al acariciarme Aún siento temblando en mi cara su boca al besarme Y sigo escuchando su voz amorosa al nombrarme Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar Mi primer amor, su rubia belleza era un madrigal Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor Mi primer amor, la novia más linda que pude soñar Mi primer amor, su rubia belleza era un madrigal Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor Mi primer amor, no puede ser otro cariño más grande que el primer amor